¿Recuerdas esa escena de alguna que otra película donde un personaje estaba en la cama de un hospital muy grave con toda la familia rodeándole? Esa escena donde ese mismo personaje moría y veíamos como el alma le salía de su propio cuerpo, miraba la escena desde arriba y veía como reaccionaban sus familiares, lo que decían y también lo que sentían. ¿Recuerdas también que al poco tiempo de estar flotando ese alma se volvía a meter en el cuerpo que estaba en la cama y despertaba o más bien resucitaba? Y que a partir de ahí su relación con los familiares cambiaba, pues había tenido la oportunidad de salir de ese armario, que era su vida, para verlo todo desde fuera y poder entrar de nuevo en ella, con datos que ni se imaginaba antes de esa experiencia, pero que podrían facilitarle una vida mejor. Pues bien, de esto va esta charla. Bueno, de eso, pero no de muerto. Resurrecciones o cosas similares. Esta charla va sobre educación, sobre educación universitaria. Estrategias docentes que buscan salir del cuerpo, eso sí, sin morirnos. Para analizar al destinatario los objetivos, el para qué y el cómo de todo lo que enseñamos en el aula y también fuera de ella. Todo esto lo haremos buscando mejorar, buscando mejorar nuestro resultado. Lograr que el estudiante aprenda mejor, que su capacidad comprensiva aumente y también su capacidad de trabajo en equipo. Eso también incluye, incluye el relacionarnos y usar herramientas digitales. Pero herramientas solo como tales, como herramientas, herramientas para la ayuda, para favor de una estrategia, una estrategia que desarrollaremos en esta charla. Una charla titulada salir del armario para entrar en el armario diario de una experiencia docente universitaria. Una charla donde te voy a contar, voy a compartir contigo cómo lo comencé a hacer sin morir en el intento para la asignatura de expresión gráfica en edificación en la Universidad de Lesilles Baleares. Durante el curso, ya hace años, en el 2010-2011, también te voy a contar cómo lo inicié, para qué lo inicié, qué estrategia seguí y cómo esa estrategia ha ido evolucionando en el tiempo, cómo se hace hoy en día. Eso sí, también te contaré algo que necesitamos para poder realizar todo esto, que es vocación, mucha vocación. Por cierto, mi nombre es Antonio Fernández Coca, soy profesor en la Universidad de Lesilles Baleares. Y entre otras cosas que hago, también creo firmemente que la vocación tan necesaria para estas cosas también se aprende. Gracias. 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 Gracias.